Muy buenos días, bienvenidos a El Dominical, mi nombre es Mabel Huerta y estos son los titulares. El amor que encontraron en sus parejas es más fuerte que las rivalidades de sus países, verdaderas historias de amor entre peruanos y chilenos. Imágenes de santos altares y hasta sillas de madera son elementos de fe en muchos creyentes que se aferran a ellos para recibir un milagro. Historias reales y terroríficas de personas que aseguran haber visto al Tunche un aterrador ser de leyenda de la selva peruana. A 17 años de la exitosa operación militar Chavín de Huanta, recordaremos a los héroes que fueron parte de esta gran hazaña. Sus pintorescas cuadras asombran a todas las personas que la recorren el sorprendente bario pinto comercial e histórico Girón de la Unión. Imprudencia, falta de respeto a la autoridad y muerte son las principales características de nuestro transporte. Caos se mata a diario. De papas a santos, la historia y todo lo que sucedió en el Vaticano en la esperada canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. Lo saben, más adelante tendremos un informe con todos los detalles de lo que sucedió esta madrugada en el Vaticano, la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Pero empezamos esta mañana contándoles que a pesar de haber existido muchas diferencias y discrepancias entre peruanos y chilenos en diversos temas a lo largo de los años, es el amor. Escúchelo bien, el sentimiento que ha unido a muchas parejas de ambas nacionalidades, sin importarles la procedencia de mi lugar de nacimiento. En el siguiente reportaje nos presentaremos historias de amor entre peruanos y chilenos que superan toda rivalidad con nuestro hermano país del sur. Un chileno preparando pisco sour. Yo sé que a ti te salen deliciosos, amor. Dicen que en la guerra y el amor, todo vale. Y si los que se enamoran son históricos rivales, mejor. ¿Te causó alguna impresión especial que sea chileno? Sí, claro. Al comienzo, o sea, cuando me dijo ya que era chileno, dije, uy, chileno, dije, no. En ese acostumbrado afán de ofrecerle algo distinto, ha visitado las casas de tres matrimonios peruanos-chilenos. Chilenos que fueron conquistados por los encantos de nuestro país. Yo no sé si en Chile se ha sido mejor mi vida o peor, no sé. Nadie sabe la vida, lo que ya pasó. Pero puedo decir gracias a Dios que en Perú he logrado la felicidad. ¿Se puede decir que hay diferencias notables entre una chilena promedio y una peruana promedio? Gastan lo mismo, más o menos. O sea, no creo que deben ser igual de costosas. Pero, no sé, tal vez la chilena es un poco, no sé si el término cae open mind o la sociedad en general. Hay más libertad, hay más libertad. Y creo que acá todavía hay un poco más de... Más conservadoras son las peruanas. Son más conservadoras. Cuando les presentaste el novio chileno, ¿qué dijo la familia? Fui despreciado. Tuve que darle el pisco sour. En un primer momento sí fue como que le llamó mucho la atención. El chileno ha sucumbido también a los placeres de la comida peruana. Y como no, hay que aceptar que en la cocina le hace dura competencia a su esposa, la chiclayana. Y ella al principio, cuando nos conocimos, no sabía cocinar. Y yo le pregunté a él y le dije, del norte, y no cocina, qué pecado. Me han estafado. Sí, bueno, hasta ahora sigo pensando que me han medio estafado. Yo le dije que no se había casado con una cocinera. Con oportunidades de trabajo en Estados Unidos y Colombia, este chileno se decidió por el Perú. ¿Qué te hace quedar en Perú? Tú mismo, lo que tú digas. Eso que quería escuchar, nada más. Para que quede grabado, ella, ella, todo es para ella. Ella y sus hijos. Sí. Lo único que sabes. Sí. Cuando usted ha salido a pasear con ella del brazo, ¿cuánto le han dicho lechero como hizo? No, gracias a Dios no me lo han dicho, ¿no? Desde el primer instante, el escano quedó prendido de esta chilena llamada Patricia, a quien conoció en una librería de Santiago. La vi para atrás de mí, yo me iba con 30 libros de derecho a Puno, para llevármelos a Puno, y le comencé a hablar. ¿Usted no es tímido, entonces? Bueno, yo sí. ¿Y cómo se atrevió a hablarle a la mujer tan guapa? Claro, es que me impactó tanto que yo le hablé. ¿El congresista se acuerda hasta el color de la ropa que usted tenía cuando entró a la librería? Sí, color melón, ese melón, un look, como aquel color melón. Lo que pasa es que yo iba bien asustada y vi 80 libros, así, y dije, no, dije yo. O sea, ¿usted no se fijó en el congresista, sino en sus libros? Claro. Cartas a la antigua, a papel y mano, en los 80, terminaron en matrimonio en 1995. Tres niños, los dos primeros nacidos en Chile y el último en Perú. En la Teresa, en la feria, ahí en la calle, con su choclo en la mano. Haciendo el mercado con su gorrito de taquile de la isla, ¿no? Salir de Santiago con todas las comodidades y llegar a Puno, sin electricidad, después de las 11 de la noche, en una época de terrorismo, debió haber sido duro, ¿no? Yo, en realidad, me enfoqué en las cosas lindas que hay en Puno, y además, como estaba enamorada, todo lo veía lindo. Hoy, después de 19 años juntos, Patricia, la chilena, sabe más del Perú, que el promedio de los peruanos. Se conoce el himno nacional. Somos libres, seamos, no sé, antes niegue su luce, su luce es el sol. Y baila el ritmo de la diablada, Punei. Yo soy chileno, sigo siendo chileno, pero amo al Perú porque me ha dado lo que posiblemente en mi patria a lo mejor no me ha dado. Y tengo que agradecer de alguna forma lo que me ha dado el Perú. Y el Perú le ha dado a este chileno una esposa y dos hijos peruanos, además de una inmensa curiosidad. Por lo nuestro. Héroes nacionales peruanos. Miguel Grau. Bueno, Sosugarte. Bolognese. Quiñones en la aviación. Alipio Ponce en la policía. El himno nacional peruano. Somos libres, seamos los siempre. No te toco porque te digo algo, por obligación y por devoción. Vente el 28 de julio y vas a escuchar lo que ha cantado en mi casa, como Dios manda. Como también el 18 de septiembre vas a escucharle el himno nacional de Chile. Patricio, miembro de la Asociación de Chilenos en Lima, llegó al Perú en los 70, en pleno gobierno militar y con toda la economía adversa. Nadie en Chile le reprochó cuando anunció que se quedaría aquí, por el amor de una limeña mazamorrera. ¿Existe algo que los distinga de los peruanos a los chilenos? El chileno no es machista. Yo, por ejemplo, nunca he visto a un chileno que vaya adelante y la esposa vaya atrás con el carro de la comida, del supermercado. Acá lo he visto. Nacido en Valparaíso, el chileno Patricio ha trabajado incluso en la municipalidad de Lima, donde organizaba las recordadas piletas de pisco. Naturalmente, con pisco del Perú. Sí tengo mi pisco chileno, pero yo te digo una cosa, por mí personalmente, digo abiertamente, para mí el pisco es peruano. Yo sé que me van a sacar la mura, pero para mí el pisco es peruano y se estionó. Pero bueno, hoy al final hoy es una vida alcohólica, no tenemos por qué pelear. Uno de los retos en los matrimonios entre peruanos y chilenos está en conocer esas jergas, esas palabritas que maldichas podrían jugarnos muy mal. Por ejemplo, cachay. ¿Qué significa cachay? Cachay se dice, ¿viste? ¿Te das cuenta? Ah. Mira lo que está... Cachay es lo que pasa. Porque cuando usted escuchó por primera vez cachay dijo... ¡Claro! ¿Qué es eso? ¡Cachay! En Chile, por favor, en Chile tú hizo un chiquito y le dices cabrito. ¿Cabrito? Cabrito, niño, un niño cabrito. ¿Y usted le ha dicho alguna vez a algún niño cabrito en la calle? ¿Será para que... No, 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 lo que pasa es que... Por eso que me voy a repetirme, cocho. Yo aprendí las cosas, rápido cosas que podía yo tener que equivocarme. Y no quise equivocarme. ¿Por qué? Porque yo te digo, a veces que uno se da cuenta, ofende a alguien. Es evidente que las rivalidades entre Perú y Chile son menos históricas que nuestra hermandad. Ya son muchos los años en que el peruano y el chileno de a pie le dijo sí a su compromiso con la paz. ¿Estás contento? Yo, sí. De aquí no me voy. Estoy contagiando. Y así románticos, nos vamos a nuestra primera pausa. Pero al volver, imágenes de tantos altares y hasta sillas de madera son elementos de este para muchos creyentes que se aferran a ellos en espera de un milagro. Con esto y más, regresamos en el dominicano. Veneración popular. Yo soy católica. Vengo acá siempre, cada vez que puedo, cada vez que paso, a rezarle al Señor porque he recibido tantas muestras de apoyo de Él en los momentos más difíciles de mi vida. Iconografía divina. Yo pedía mucho que mi hija, la última, tuviera un niño. Se lo concedió. Manifestaciones y testimonios extraordinarios que aquietan el fervor de un pueblo hacia impactantes esculturas que para muchos las acercan más al cielo y también a los muertos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.